Hola a todos, este vídeo está dedicado a temas de electrónica básica, en concreto a vamos a ver una placa más o menos sencilla, es de un teléfono de sobremesa y vamos a identificar un poco qué son cada componente para que cuando veáis una placa pues al menos sepáis qué es lo que estáis viendo. Los componentes y las serigrafías pueden cambiar de unas placas para otra, pero bueno, al menos tener un poquito de idea de qué es lo que vemos. Que cuando empezamos en temas de electrónica empezamos a tocar placas o circuitos por primera vez, pues la verdad que saber un poco qué es cada componente ayuda. Para no ver una placa muy bonita, sí, pero no tener ni idea de qué es lo que estamos viendo. Pues nada, vamos a ver un poco cada componente, ya digo, empezaremos por una placa sencilla. En esta placa podemos distinguir condensadores. Tenemos condensadores de dos tipos, tenemos los electrolíticos, que serían todos estos, son condensadores que tienen una capacidad y un voltaje marcado en su serigrafía. Son condensadores que tienen polaridad, por lo tanto no podemos ponerlos al revés. Hay que tener siempre clara cuál es su polaridad. Normalmente viene marcado en las placas como positivo y negativo, o viene marcado con un dibujo, dependiendo de cada fabricante. Pero lo dicho, son condensadores que no podemos girarlos, no podemos invertirlos ya que reventarían. El condensador tiene una capacidad y un voltaje. En este caso, por ejemplo, este es de 470 a 10 voltios y tenemos por aquí otro ejemplo de 100 microfaradios, bueno, el de antes es 470 microfaradios, este es de 100 microfaradios a 25 voltios. ¿Por qué usan los fabricantes un voltaje y por qué usan otro? Sencillamente es por un tema de ahorro de costes. El condensador de 25 voltios, tal como lo tenemos aquí, este podría ser igualmente de 470 a 25 voltios, pero encarecería más que colocar uno de 10 voltios, que es más barato y ligeramente más pequeño. Colocan condensadores de mayor voltaje cuando no les queda más remedio por el voltaje de alimentación de la placa. Si es un condensador que va a funcionar a un voltaje pequeño, pues ajustan bastante el voltaje con tal de ajustar, abaratar costes. Los otros condensadores, pues son de otras capacidades, este es de 22 micros, 25 voltios, cada uno tiene una capacidad y un voltaje. Por ejemplo, uno curioso, que es un condensador de entrada de la placa, al ser una placa de telefonía, pues es de 10 micros, 50 voltios, ya que el voltaje que tenemos de línea de entrada es bastante elevado, por lo tanto ponen condensadores de mucho voltaje. Ya que tocamos el tema de los condensadores, aparte de los electrolíticos, que tienen polaridad, tenemos, por ejemplo aquí, un C1, un condensador de poliéster. Estos condensadores aguantan bastante voltaje, son bastante sufridos, y estos no tienen polaridad, es indiferente de cómo los coloquemos. Son condensadores que tienen, aguantan mucho voltaje, pero tienen mucha menos capacidad que un condensador de los electrolíticos. El segundo componente que nos encontramos en mayor medida en las placas son las resistencias. Las resistencias, en este caso, son de la mayoría de un octavo de vatio, tenemos resistencias de un cuarto de vatio, y bueno, en otras placas ya veremos resistencias de medio vatio y de un vatio, que en este caso no tenemos ninguna. Ya digo, son todas de un octavo y un cuarto. Las resistencias no tienen polaridad, da igual cómo las conectemos, izquierda o derecha, y su valor está marcado por las bandas de colores. Tenéis que mirar en las tablas, si no las sabéis de memoria, las bandas de colores a qué corresponden. Y se leen empezando por el color colocado a la izquierda, y el plateado o el dorado lo pondríamos a la derecha. En el vídeo apenas se aprecia, porque son componentes muy pequeños, pero ya digo, llevan una banda dorada o plateada que colocamos a la derecha, y la empezamos a leer a partir de la izquierda, del primer color. Hay unas tablas de numeraciones de resistencias, y generalmente las resistencias suelen estar en el estándar de estas tablas. Pocas veces nos encontramos resistencias fuera de estándar, resistencias especiales, ya que son mucho más caras. El siguiente componente que vemos en la placa son los transistores. Este fabricante marca unos como T y otros como V. Es una particularidad que tiene. Normalmente los transistores los vemos identificados como Q o como TR, pero como V o como T suelen ser pocas veces las que lo veremos. Y tenemos pues tres transistores en la placa. Otra cosa que tenemos es un oscilador. Al ser una placa de telefonía, encontramos un oscilador que genera una frecuencia para el funcionamiento posiblemente del circuito integrado que tiene en esta parte de aquí. El oscilador es un elemento que encontramos muy habitualmente en placas que llevan algún tipo de circuito integrado, a no ser que el mismo genere su propia oscilación. Por ejemplo, en placas de teléfonos o en mandos a distancia, placas de mandos, es muy habitual. Otro elemento que tenemos por aquí semioculto es un baristor, que puede estar marcado como VR, VAR o en este caso por una V. El baristor es un elemento de protección de la placa. Es muy parecido a un condensador de tipo lenteja, un condensador cerámico de disco, pero generalmente los diferenciamos porque tiene colores no utilizados por los condensadores cerámicos. Los condensadores cerámicos tienen unos colores tipo más rojizo o color tierra, color marrón, oscuro o claro, pero colores tan llamativos como este verde no suelen serlo. De todas maneras, por la serigrafía que tiene el componente en su carcasa, podemos diferenciar si es uno o es el otro. En este caso, como está marcado como V, claramente no es un condensador. Tenemos dos cosas similares, que serían un pulsador y un interruptor o switch. A pesar de ser similares, de que el funcionamiento básicamente es el mismo, se diferencian de que un pulsador, nosotros pulsamos, y en el momento que soltamos, vuelve a su posición de reposo. En cambio, un switch, este es de montaje superficial, el switch, nosotros seleccionamos en qué posición queremos que trabaje, que funcione, y ahí queda estable. Tanto los pulsadores como los interruptores o switch, los encontraremos de montaje superficial y de montaje en panel, que serían los típicos botones que tenemos en cualquier aparato en el frontal. Estos, como no van en el frontal de un aparato, son de montaje superficial. Tenemos dos conectores, que es donde enchufaríamos los cables RJ11 y RJ9 de telefonía. El RJ9 es el más pequeño, es de cuatro cables, de cuatro pines, y el RJ11 es más ancho y puede ser de dos, de cuatro o de seis pines, dependiendo del tipo de conector, si lleva todas las conexiones eléctricas. A esto ya he dedicado otros vídeos, podéis consultarlos. Y ya por último, vamos a echar un vistazo a la parte posterior de la placa, componentes SMD, problema de los componentes SMD es que cuando se queman, trabajar con los mismos muchas veces es prácticamente imposible, o imposible si no tenemos herramientas específicas, que la mayoría no las tenemos. Aparte que se nos quema un componente SMD, y no solamente se va a quemar uno, sino que se van a quemar varios, que nos va a dificultar el poder encontrar algo, en el circuito. Eso es lo primero, y lo segundo, que se sueldan de un procedimiento especial, con aire caliente, con un soldador, es más grande la punta del soldador muchas veces que el componente, hay veces que los mismos van pegados, aparte de soldados, tienen una problemática muy especial, que hace que muchas veces sea inviable, por un técnico normal y mucho menos por un aficionado, el reparar o el tocar algún componente SMD. En los SMD pues tenemos los diodos, marcados como D, las resistencias, que pueden estar marcadas como R, o sencillamente un valor o una serigrafía en su dorsal, en su parte superior, tenemos los condensadores, que en este caso apenas se ven, pero que son de color marrón, y normalmente no llevan ningún tipo de serigrafía, por lo que hace bastante imposible el saber de qué valor son. Tenemos diodos de superficie, estos de mayor potencia. En este caso no tenemos ningún diodo LED, pero sería del tamaño muy similar al de los condensadores. Tenemos un transistor, marcado como V, aquí, en tres terminales, y hay un terminal que se repite bastante en esta placa, y no sé si el fabricante sencillamente lo ha repetido bastante, por complicar el diseño o por un mal diseño, ya que hay una serie de componentes que tienen una especie de rectángulo en su dorsal, hay un montón de ellos, no sabía qué es lo que eran, están marcados todos como W, lo mismo que están marcados los jumpers, o los puentes en la placa, en la parte superior, todos los puentes que ha hecho el fabricante, para ser una placa de este tipo y de este tamaño, el número de puentes que ha realizado este fabricante es totalmente abusivo, o sea, seguro que si se hubiera repasado otra vez el diseño, la mayoría, o al menos la mitad de los puentes que ha realizado el fabricante, se podrían haber eliminado, por lo tanto no veo una utilidad a tanto puente en una placa, es síntoma de mal diseño. Pues estos componentes marcados como W, he estado haciendo pruebas, inicialmente pensé que eran condensadores, me extrañaba que fueran resistencias, pero midiéndolos resulta que son puentes. Vamos a medir algunos de ellos, y tal como veis, es un puente. Por lo tanto, un dato a tener en cuenta, si tocamos placas SMD, que tanto podemos encontrarnos puentes jumpers de cable, como son estos, como puentes SMD, que el fabricante los ha utilizado sencillamente para pasar una pista por debajo de ellos para poder hacer una conexión. Como apreciación personal, yo creo que el fabricante sencillamente lo ha hecho para complicar la placa, no lo ha hecho por un motivo realmente real, de utilidad, ya que todos estos puentes que llevan la placa, pues sencillamente, con un rediseño de la misma, se podrían haber evitado. Pues nada, espero que os sirva de utilidad, la visión de esta placa es sencillita, ya miraremos otras placas, una otra un poco más complicadas, para ir avanzando todos un poquito, y ir aprendiendo un poco de la técnica. Un saludo, y que sigáis visitando los vídeos, rué para tú mismo.